La policía vuelve a Nola, a Tiena, a Citi. Tremendo. Eso fue para mí, no sé, algo que me recuerda a los tiempos del franquista. La herzainza intentaba detener a uno de los manifestantes, según fuentes de la izquierda berzale, cuando Kontsizantzis se ha sentido indispuesta y se ha refugiado en este portal en el número 10 de esta calle. Me da izpa, korrik aterazan, bueno, herzainzari hori esatea zegertetzen ari izan, ez, eta laguntzaske. La policía vuelve a Nola, a Tiena, a Tiena. La policía vuelve a Nola, a Tiena, a Tiena. Y vamos, no se sabe de ahí. Entonces, claro, vemos que no hay camino por donde agarrar este tema. Entonces, bueno, pues... El diagnóstico era que los estados no podían seguir recibiendo demandas de la sociedad y que la sociedad tenía que empezar a dirigir sus demandas al mercado. Que es una forma sutil y académica de decir que hay que destruir los estados nacionales y que los problemas de la gente tenían que resolverse al mercado, es decir, que se jodan. Insisten en que Kontsizantzis murió a consecuencia de un infarto que le sobrevino tras la carga policial y no antes como asegura interior. Y ha mostrado esta fotografía en la que se ve una carga de la herchanza efectuada a la 1 a menos 2 minutos. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!